Los niños altamente sensibles son aquellos que perciben con intensidad gran cantidad de estímulos que pueden ser visuales, sensoriales y auditivos, algo que a menudo puede llegar a desbordarles y generarles ansiedad. Es una característica hereditaria que implica un mayor desarrollo del sistema neurosensorial, lo que hace que la gente con esta cualidad sienta de manera más intensa. La preocupación que suelen manifestar los padres de niños con alta sensibilidad es no saber atenderles o consolarles ante determinados sentimientos que pueden llegar a desbordarles. Lo principal como madre y padre de familia es ayudar a que su hijo se conozca. A menudo los niños altamente sensibles se sienten frustrados e incomprendidos porque ni ellos mismos entienden lo que les ocurre. Ayúdeles a entender sus emociones y dotarles de las herramientas necesarias para aprender a expresarlas y gestionarlas de manera saludable. Cualquiera de nosotros necesitamos apoyo y comprensión cuando pasamos por un mal momento, pero los niños con alta sensibilidad necesitan que les prestemos una atención especial. Dedicar nuestro tiempo a escucharles de forma activa, sin juicios ni etiquetas, a veces es suficiente, pues en la mayoría de las ocasiones lo único que buscarán es poder expresarse libremente y sentirse arropados. El contacto físico también ayuda de gran manera a los niños sensibles. Un abrazo, por ejemplo, los ayuda a sentirse más seguros de su entorno.